Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado y la instalación de un estuche para el iPhone 5 que he estado esperando desde hace mucho tiempo. Es de la empresa Tech21.com El estuche viene con una tecnología de absorción de impacto, es muy interesante. Y bueno, vamos a mostrarle, ¿qué les parece? Vamos con el video. Ya está cortado el paquete, lamentablemente es el momento de hacer el primer corte, salió todo mal. ¿Qué es lo que nos trae la empresa? Aquí nos presenta el estuche. Como ustedes pueden ver, acá nos tienen un papelito con algunas indicaciones e información. También nos incluye una tarjeta de la empresa, como también acá tenemos la información. A ver, ahí ustedes pueden ver, la información de este producto. Y con respecto a la tecnología que ellos emplean, que es muy interesante, que voy a hablarles a ustedes sobre ella. La empresa Tech21, lo que han hecho, la verdad, es revolucionar el tema de lo que es protección. En este caso hablamos de los estuches. Lo que ellos han hecho es patentar lo que viene a ser D3O, que es este material que les digo, es anaranjado, es como una masa, que lo que hace es absorber los impactos de una manera increíble. Es más, ellos han cambiado el uso de lo que es protección, dándole el término la ciencia impactológica, que es la que ellos utilizan, para poder desarrollar este producto, que es el D3O. Ahora, ¿qué es lo que hace esta masa? Si ustedes ingresan a la página web de Tech21, que ustedes van a ver acá el link debajo, este video en la descripción, van a poder ingresar a la página del producto, va a haber una persona que se enrolla en uno de los videos, este producto en el dedo, y lo que hace es golpearse con toda la fuerza, con un martillo, para que ustedes puedan apreciar la absorción, y que prácticamente el dedo está intacto, no le pasa nada. Entonces, ellos lo que tratan es demostrar que lo que ellos han desarrollado es un producto tan bien elaborado, que lo que hace es absorber los impactos, protegiendo increíblemente su dispositivo. La empresa Tech21 nos ha enviado esta muestra, que es para el iPhone 5, el modelo es Impact Mesh, pero ellos tienen otros modelos más, como por ejemplo el Impact Ops, Dan, Snap, Shell, Mesh y el Sleep. Y también, no solamente tienen para el iPhone 5 o el iPhone 4, ellos tienen también estuches para lo que es dispositivos Nokia, muchos de los modelos Galaxy, HTC, BlackBerry, tienen para laptops y también diferentes modelos de tabletas. Entonces vamos a abrir el estuche, que ahora estoy impaciente porque quiero probarlo. Aquí tenemos el protector, y vamos a ver si nos trae algo más, simplemente aquí están las indicaciones, y la presentación es esa. Aquí tenemos el estuche, y vamos a hablar un poco con respecto a los materiales. Acá estamos hablando que es un plástico bien flexible, y como ustedes pueden ver, en todo el borde está este producto anaranjado, que les digo, es el D3O. Esto ha sido inyectado, por lo que uno puede ver en el video, en la página de la empresa, ellos inyectan este producto en las áreas donde uno puede recibir, o digamos el dispositivo puede recibir el impacto. Ahora lo que vamos a hacer es instalarlo a nuestro iPhone 5. Muy sencillo, acá no hay mucha esencia, pero pueden instalarlo. Y eso es todo. Una de las ventajas con respecto a este estuche, es que es bien delgado, como ustedes pueden ver, y a la vez protege muy bien el celular. Ellos tienen varios colores con respecto a este modelo. Tienen ellos un gris, tienen transparente, tienen un ahumado, como también rosado. Todos ustedes van a ver, en el caso del transparente, ustedes van a ver la parte anaranjada, que es el D3O. El precio fluctúa, desde 35,99 a 49,99. Ustedes pueden ver que en la parte de atrás tiene un diseño, pero es suave al tacto. La parte frontal tiene un pequeño relieve, pero quiero que sepan que acá yo tengo un vidrio protector, que tiene un grosor de 0.26 milímetros, por lo tanto, ustedes no van a ver mucha protección en la parte frontal, pero en mi caso, pues yo tengo protegido mi pantalla, gracias a este vidrio. Pero de todas maneras, viene con un pequeño relieve, que va a proteger la parte frontal del iPhone 5. El acceso a los botones, acá tenemos sin ningún problema acceso al volumen, como también a lo que viene a ser el mute. Acá tenemos el botón de prendido y apagado sin ningún problema. Por acá tenemos entrada, lo que viene a ser el conector parlante, el micrófono auricular. La parte posterior tenemos un amplio exceso a lo que viene a ser la cámara, micrófono y secundario y el flash. En sí, como les digo, estoy bien contento con este estuche. La empresa muy gentilmente nos ha enviado. Y la verdad es que, como les digo, esto va a proteger, la verdad, este va a ser mi estuche desde ahora, porque va a proteger mi dispositivo de una manera que realmente lo necesita. Ojalá les haya gustado este video. Debajo de este video, en el área de descripción, o aquí ustedes van a ver el link de la página del producto. Ustedes pueden visitar y pueden ver otros estuches más para otros productos, como también para el iPhone 5, iPhone 4, y otras tabletas, laptop, en fin. En caso de que estén interesados, ya saben, debajo del video en el área de descripción van a encontrar el link para que vayan direccionados a la página del producto en forma directa. Ojalá les haya gustado este video, señores, no se olviden de hacer clic en el hito para arriba, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología. Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Gracias!